Buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 5 de Desarrollando un Juego en Slick 2 de temporada 2. Y este es el episodio fantasma porque ya lo grabé en su momento, pero se grabó sin sonido, así que ahora lo tengo que volver a grabar. Y lo que estábamos haciendo en ese episodio es ver el control del flujo del juego, o sea, de la animación, perdón, y cómo podíamos hacer que se detuviera y que volviera a continuar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver una serie de métodos que nos permiten detener y reiniciar animaciones. ¿Vale? Para hacer que se pare. Entonces, por un lado tenemos el método stop, el cual lo que hace es detener una animación. Claro que esto tendría más sentido, por ejemplo, si lo meto en un getInput. Lo que hace es que cuando se pulsa la tecla escape, por ejemplo, se detiene la animación. Entonces, si yo ahora hago esto y pulso la tecla escape, como veis se ejecuta el método stop y entonces la animación se para. Separa en el fotograma el que se quede, que puede ser el 4, el 9 o el que sea. ¿Vale? ¿Cómo podemos continuar con la animación? Bueno, pues utilizando el método start. Entonces, key enter, por ejemplo, si pulso la tecla key enter, pues lo que se hace es empezar la animación otra vez de nuevo. Entonces, el comportamiento de start es que si tenemos una animación que está detenida, ¿vale? Que se ha quedado aquí con la pierna levantada. Si yo pulso start va a continuar desde este fotograma. Esto creo que no se va a ver muy bien si no pongo el número de fotograma. Anim punto, no, g.dropString fotograma y el número de fotograma, por ejemplo. Entonces, si yo ahora veo esto y veo que está en el fotograma, pues por ejemplo 8, cuando le dé al start va a continuar desde ese fotograma en el que se quedó. Bueno, no se va a ver muy bien aquí en el 4. Va a empezar desde el 4 o el 5. ¿Veis? Hay que verlo bien. 3, ahora va a empezar desde el 4. Hay que tener buen ojo para ver esto. ¿Vale? No baja al 0. O sea, que start lo que hace es como stop y start haría como un pausa y continuar. O sea, nosotros nos paramos donde estamos y continuamos desde donde estábamos. Caso distinto sería el método restart. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuál ponemos? F1. Entonces, si yo ahora pulso F1, se hará el restart. ¿Vale? ¿En qué consiste el restart? Bueno, pues el restart es que empieza a contar otra vez desde el fotograma 0. Entonces, si yo pulso F1, veis que vuelve desde el 0. Y si vuelvo a pulsar, pues vuelve a empezar desde el 0. Entonces, el método restart lo que hace es comenzar desde 0, cosa que no hace start, que hace empezar desde donde se quedó. Son las dos diferencias que hay entre uno y otro. Por lo general, son todas iguales. ¿Vale? Y el otro método que nos permite manejar el control de flujo, pues sería, por ejemplo, el stoppad. Que con stoppad lo que le hacemos es decirle el fotograma en el que se detiene la animación. Por ejemplo, podemos poner en el punto stoppad 4. Y lo que ocurrirá será que cuando llegue al fotograma número 4, la animación automáticamente se detendrá. ¿Vale? Entonces, si yo ahora lo pongo, pues veis que cuando llega al 4, sin tocar ninguna tecla, se para automáticamente. Voy a pulsar F1 para que empiece otra vez. Y como veis, vuelve a pararse cuando llega al fotograma número 4. Y una cosa muy importante de este método es que el stoppad se comprueba lo primero de todo. Entonces, puede afectar al rendimiento del programa y a su ejecución. Por ejemplo, yo aquí tengo puesto que cuando pulso Enter comience. Pero si pulso Enter, pues no va a comenzar. Porque en el momento en el que pulso Enter, comprueba que el fotograma será el 4. Y entonces, vuelve a ejecutarse el stoppad. ¿Cómo podemos hacer que se desactive el stoppad? Bueno, pues el stoppad podemos desactivarlo si le indicamos simplemente un número de fotograma que no exista. De hecho, esto es lo que se hace en general en el código de Sleek. La implementación. Lo que hace es poner el stoppad en un número negativo para que así no pueda detenerse la animación. Así que si queremos resetear el estado de la animación y que no vuelva a detenerse nunca, podemos ponerle un número negativo. Como por ejemplo, menos 2 o menos 1. Números positivos nos recomendaría, aunque digáis, vale, voy a poner el 99 porque mi animación solo tiene 8 fotogramas. Aún así no lo hagáis porque nunca sabéis cuando podéis añadir más fotogramas y a lo mejor se os puede olvidar quitarlo. Así que siempre conviene un número negativo para que nunca salte. Vale, simplemente eso. Con stoppad le indicamos en qué número de fotogramas queremos que se detenga. Y por otro lado tenemos otro método que es observador, pero que también tiene que ver con el control de flujo, que es el método isstoped. Entonces, con isstoped lo que obtenemos es un valor booleano que indica si la animación está detenida o no. Entonces, por ejemplo, isstoped devolverá verdadero si está detenido y falso si está en marcha. Todo lo que tenemos que hacer es ponerlo ahora, vale, lo voy a poner en 2040. Y en un principio debía funcionar. Aquí le veis que está en marcha, si yo le doy a escape, la animación se para y como veis, isstoped entra en true, pues aparece detenida. Y si vuelvo a continuar, pues queda en marcha. Tan simple como eso, simplemente para obtener información extra acerca de la animación en sí y si está detenida o no. Por otro lado también tenemos otros mecanismos para hacer el cambio de fotograma que son muchos más radicales. que son el set frame con el cual podemos elegir manualmente el número de fotograma al que queremos que vaya la animación. Por ejemplo, vamos a hacer que si pulso la tecla, yo que sé, F2 por ejemplo, salte al fotograma número 4, por ejemplo. Pues utilizamos el método, a ver, utilizamos el método set current frame, sí, set frame no, perdón, es set current frame. Y lo que hacemos es indicarle el número de fotograma al que queremos ir, por ejemplo, al 4. Entonces, esto nos permite cambiar de una forma más radical el control de flujo, vale. Por ejemplo, yo detengo la animación en el 7 y si pulso F2, salta automáticamente al fotograma 4. Esto pues lo podemos aplicar de diversas maneras a nuestro juego como para obligarle que rebobine un fotograma concreto más que al inicio de la animación, por ejemplo. Entonces, ahora que hemos visto todos los métodos de control de flujo y hemos visto en la sesión anterior todos los métodos destacados de la clase animation, que seguramente haya más, pero no me interesan mucho. Si queréis verlos los tenéis en el javadoc de la clase animation, pero con todo lo que hemos visto hoy y en la sesión anterior podríamos practicar un poco esto de las animaciones y aplicar esto a un movimiento de personaje como los que hacíamos en las temporadas anteriores con la nave espacial y todo eso, pero que en lugar de ser un movimiento estático en el que no se animara el personaje, pues en este caso sí se animara. Lo cual es algo que a decir verdad hace que un juego sea más realista. La verdad es que si vemos un juego en el que el personaje parece que se mueve el evitando, pierde mucho el juego si lo comparamos con uno en el que cuando pulsamos una tecla el personaje se está moviendo. Entonces, pues vamos a poner a prueba eso. Voy a borrar todo para empezar desde el principio. Todo por aquí. Y ya estaría. Y para empezar voy a hacer el movimiento simple como los que hacíamos el año pasado. Por un lado le vamos a dar una velocidad de fotogramas. Vale, o sea que el personaje se va a mover a 100 fotogramas. Se va a mover a 100 picheles por segundo de velocidad. Y vamos a darle una posición inicial de 50. Y pues lo que vamos a hacer es simplemente que se mueva en el sentido de las X. No nos va a importar el movimiento en el sentido de las X. Entonces vamos a hacer lo de siempre que era if container getInput. Y es que le da un key right. O sea, si está pulsada la tecla derecha. Lo que hacemos es que X es igual a X más la velocidad en la que se va a mover el personaje. Por el número de segundos que han transcurrido desde que se hizo esto por última vez. Igual que hacíamos en la sesión anterior. Entonces será tan simple como poner un delta entre 1000. Y recordáis que el delta lo pasábamos a coma flotante para que los números nos dieran correctos. Entonces como podéis ver, pues aquí se mueve ya. La cosa estaría en cómo hacemos que la animación se detenga. Bueno, inicialmente vamos a hacer que la animación esté detenida. Porque inicialmente el personaje vamos a dar por hecho que está quieto. Tal que así. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que justo cuando pulsemos la tecla derecha el personaje se mueva. Y que deje de moverse cuando la suelte. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues de un modo muy simple. Lo que hacemos es que si estamos pulsando la tecla derecha. Comence la animación. Y si no, que se pare. Y ya está, no tiene más misterio. Aquí está quieto. Si ahora pulsamos empieza a moverse. Y si suelto, se queda quieto. Pero como veis nos queda de esta forma tan extraña. Porque como veis el personaje pues parece que se ha creado muñeco en el aire. Que tiene una pierna levantada y que no la apoya en el suelo. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, pues podemos hacerlo de dos maneras. La primera que es la más simple de todas. Que es simplemente que cuando paremos al personaje lo llevemos a un fotograma con el set current frame. En el que el personaje parezca estático con las dos piernas en el suelo. Y la segunda que sería más complicada sería hacer que terminara la animación. ¿Vale? Que eso lo podríamos hacer con un stopat. De modo que terminara de animarse hasta que por lo menos llegue al fotograma en el que tenga las dos piernas en el suelo. ¿Vale? En primer lugar vamos a ver cual sería ese fotograma en el que tendría las dos piernas en el suelo. Y bueno yo no es que sea la mejor animación para hacer esto. Pero yo diría. Si yo diría no se. No os voy a decir la verdad no. Yo diría que este por hacer que sea el primero y ya está. Entonces lo que hacemos es que cuando lo detengamos. Nos vayamos directamente al fotograma cero. De modo que la animación vuelva a quedar así con los dos pies apoyados en el suelo. Si es que le podéis decir que está apoyado. Entonces se mueve así. Y cuando dejo de soltar pues que se quede quieto. Y veis que vuelve siempre al fotograma número cero. Otra forma de hacer esto sería en lugar de usar un set current frame. Un stoppad. De modo que por lo menos cuando dejemos de pulsar la tecla. Pues por lo menos termine de animarse. Que no parezca que la pierna se teletransporta. Entonces yo le muevo. Pero como veis no va a pasar nada. Por lo que decíamos antes el stoppad es tan fuerte. Que cuando empezamos a animar como comprueba que está en el fotograma número cero. Pues no se mueve. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Comprobar si no se está moviendo en el momento de pulsar esta tecla. Y eso significará que acabamos de empezar a pulsar. Me explico. Si yo pongo aquí un isstoped. Este código será el que se ejecute justo en el momento en el que empiezo a pulsar la tecla. Porque todavía no ha empezado a animarse. Entonces lo que podemos hacer aquí es. Un stoppad negativo. Por ejemplo en la menos dos. De modo que no afecte a nada. ¿Vale? Y ya que estamos pues voy a meter esto aquí. ¿Vale? Y por aderezarlo un poco. Voy a hacer. Que esto solo se esté ejecutando cuando no se haya parado. Para que no esté todo el rato parándolo. Lo cual sería gastar potencia del procesador innecesariamente. Porque con que lo pare una vez. ¿Vale? Entonces lo que hemos hecho ahora. Repito. Me voy a explicar mejor. Porque la verdad es que creo que no me explica muy bien en esto último. Hemos puesto esto. Porque queremos que se ejecute este código justo en el momento en el que hemos pulsado la tecla. ¿Vale? La primera vez que pulsemos la tecla y esto sea verdadero. ¿Vale? O sea en el momento en que empecemos a pulsar. Todavía no se habrá movido el personaje. Porque el start ahora mismo estará parado el personaje. Así que se ejecutará este bloque. Porque estaba parada la animación. Lo que hacemos es que la animación se pare en un fotograma negativo. Para que vuelva a continuar repetidamente. Y ya empezamos la animación. A partir de aquí esto devolverá falso. Y ya no se volverá a ejecutar. Y simplemente se actualizará la coordenada X. En función del movimiento rectilíneo uniforme que lleva el personaje. Después ¿qué es lo que hacemos? Esto lo vamos a quitar. La verdad. Y lo que hacemos es que se pare en el fotograma cero. Para que cuando no estemos pulsando la tecla. Vuelva a animarse. Pero se pare cuando llegue al fotograma cero. ¿Vale? En ese momento esta animación quedará detenido. Y esto dejará de ejecutarse. Y ya está. ¿Vale? Entonces ahora lo comprobamos. Y bueno. La verdad es que se puede optimizar un poco. Porque te hace un poco Michael Jackson así caminando quieto. Pero bueno. Es un enfoque. ¿Vale? Lo que podríamos hacer en estos casos es buscar más fotogramas en los que se esté quieto. La verdad es que esta es una animación bastante costosa. Por el tema de que utiliza demasiados fotogramas. Normalmente con hacer tres. Que sería uno en el que esté quieto. Uno en el que tenga levantada la pierna derecha. Y otro en el que tenga levantada la pierna izquierda. Bastaría. ¿Vale? Pero bueno. Tendría que ser optimizado. Pero en cualquier caso es bastante válido. Así que con eso ya está. No vamos a hacer que se mueva la izquierda de momento. Eso sería tan fácil como hacer que X sea negativo a la hora de actualizarse. O sea que se reste y por lo tanto vaya hacia la izquierda. Y aunque lo que sí que tendríamos que hacer en ese caso sería que por lo menos el personaje se girara. ¿Vale? Haciendo un flip a la imagen por ejemplo. Para que por lo menos parezca que se mueve hacia la izquierda. Y que no va a marcha atrás. Pero por lo que hemos visto hasta ahora es completamente válido. Así que vamos a dejarlo aquí. Y nos vemos en próximos episodios. Y bueno. Gracias por verme. Y un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.